Ya ha pasado por el Consejo Liberante, el pedido que le ha hecho un grupo de remiseros es modificar justamente el cuadro tarifario, me imagino que usted ya tomó conocimiento, ¿tomó alguna decisión con respecto al tema? No, acá ha llegado la ordenanza con la mayoría de las firmas, una mayoría grabada, o sea, evidentemente a nosotros nos queda promulgar la ordenanza porque ya se ha trabajado en ese sentido, entendemos que como siempre el debate tiene que darse en el Consejo, nosotros no generamos debate en ese aspecto. Y si llega con seis firmas acá, evidentemente, si yo la, en vez de aprobarla, de promulgarla, la rechazo, pueden insistir con los dos tercios y perfectamente, o sea, sería una cuestión de dilatar el tiempo nada más. Así que sí, ya va a ser promulgada y va a correr la nueva tarifa, que como digo, es una cuestión del Consejo Liberante donde se fijan, donde se discute, donde se tiene que convocar a las partes, que es el trabajo que hizo Judo durante diez años. Diez años fui concejal, diez años discutimos los temas, siempre hay algún problema, siempre hay alguna parte que se siente más afectada que la otra, hay que buscar el equilibrio, no es fácil. Por eso nosotros habíamos ya propuesto hace un tiempo atrás una cláusula gatillo que incrementaba la tarifa cada seis meses, y de esa manera tomando como referencia algunos de los valores, como por ejemplo el litro de nafta, que desgraciadamente en los últimos tiempos ha aumentado muchísimo, entonces siempre también se puso en la misma cláusula que había que revisar esa cláusula y no solamente dejarse llevar por los aumentos, como puede pasar en este caso, hay un aumento explosivo de la nafta, y bueno, tampoco no puede ser que eso traslade directamente la tarifa. Entonces creo que con buen tino el Consejo Liberante lo ha trabajado al tema, yo no sigo, no lo seguía el tema, pero bueno, a través del presidente me informó que se convocaron las partes, que como digo, siempre trata de buscarse un equilibrio y siempre hay alguna parte que se siente más damnificada que la otra, o no se conforma, no se conforma al usuario, no se conforma al propietario, no se conforma a los choferes, entonces hay que buscar siempre un equilibrio, que es difícil, insisto, pero que bueno, también hay que adecuarse a la realidad y entender que se hace un servicio muy difícil de sostener si no se incrementa la tarifa, así que insisto, la discusión en el Consejo llega acá a la ordenanza con los dos tercios, no me queda mucha más margen que aprobarla.